Y esta vez un amigo llamó a las cámaras de En la vida con cariño para hacerle una bromita en un restaurante a su novia que vino de los USA. Vea lo que pasó. Voy a ser lo más claro que posible. Puedes estar aquí en Guatemala. Eso tuvo que dolor. No tienes la prohibición. No tienes los papeles. Puedes seguir todas las reglas. Puedes venir aquí en Guatemala y decir, Oh, este es mi pastor. Este es mi pastor. Este es mi pastor. Puedes ir a tu corazón. No tienes los papeles. ¿Papeles? ¿Qué tipo de papeles? Los papeles son falsos. Son falsos. Ok. Puedes ir a nadie. Puedes ir a nadie. Puedes ir a nadie. Puedes ir a nadie. Alcuhjos, a la gentep за iluminadora va a atrás de tres días. Puedo verlo? Puedes verla en el cero o puedes ir a la raíz de la mamá . Oh, podemos traerles. Te pidan относles a la atención. Puedes ir a mi amor. Relст. Scale. Calvo. Es un acercero. No reads功. Puedes hacerlelo. Pon loCojo. Ok, I'm kind of scared, I've never been in a different country Relax, wait, relax Vamos a llamar a senpai Please I'm sorry, I'm just a little scared You're a big lady, you don't have to brag You're gonna... How can you not believe my dad's work over so quickly? ¿Y papas es yours? Yes, but cause they're not real It's real, it's mine I'm real I'm real, I promise you you can call me at the stage You look like Britney Spears, surprised you don't have a fake cell Ok, I'm going to explain to you We're going to put the handcuffs to you So, the patroller is going to take you to an holding cell I don't understand why though Because you don't have the papers, this is fake This is not fake Come on! Are you... ok, I've had this when I... I don't know how it's fake, because it is not fake, it is real I swear to you all my life, it is real You probably think it's over there, right? Who's name? Ok ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Uh... They're just getting her for the numbers What is false? Yeah, yeah, yeah Ya ven acá, el cal... Carlos, right? Your hand... Relax 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 Si Ok, suése para allá, por favor Ok Ok I'm going to give you an explanation So, do you know Carlos called De la Mira con Karine Right? Yes This is Cameron Bienvenidos a Winnipeg.